¿Qué tal chavalos? ¿Cómo encontraréis? Espero que encontréis estupendamente vergas, yo me encuentro estupendamente vergas, en el vídeo de hoy vamos a ver pues varios videojuegos de la entrega Zelda y pues también vamos a poner sus canciones más emblemáticas porque a la verga para poner canciones emblemáticas de esta puta saga de videojuegos pues necesito hacer otra parte porque hay un chingo de canciones icónicas. que ustedes recuerdan con mucho cariño, vamos a checar la primera chavalitos. Es flipante recordar a Link por primera vez que lo vimos en esta entrega viajar por ese extenso mapa de Hyrule. porque aquí en este videojuego si podías como en el Breath of the Wild ir donde se te pegara la gana. Esa fue la canción de la torre de reloj de mayoras más y puta madre ustedes la conocen más como Son of Healing. y era una pasada de madres cuando te encontrabas al cabrón ese de las máscaras y te pedía que recuperaras la mayor máscara. Sé que muchos de ustedes se pusieron nostálgicos ya que pasamos de mayor a más a Twilight Princess ya no eran unos críos ustedes chavales. cuando jugaron al Twilight Princess ya les empezaron a salir pelambres en la riata y que decir este fue el tema de Midnight cuando la vimos por primera vez. y y y y y así es chavales yo ya había puesto esta puta canción en otro de mis vídeos de música pero me vale verga. es la mejor canción de este puto videojuego que es el de Wind Waker vaya temazo. y y y y y y y y y hay que ser sinceros chavales varios videojuegos tienen compositores bien pasados de madres pero este cabrón de Koji Kondo. el que hizo la puta música de Zelda se pasó de madres porque estas putas melodías de esta entrega pues las recuerdas hasta hoy en día que ya estás bien pelambrudo. y 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 hasta luego hasta luego este video fue dedicado a la memoria de diego díaz porque hoy cumpleaños y no nos gusta la puta riata